Néstico Esto si es fuente original, Néstico, ¿no? Ah Esto si es una fuente original, ¿ya? Hermosa Yo me subo aquí, ah Uy, no Vamos a ver Ya, pues ahí se cae, Néstico ¿No es ese? Si Ya me venimos con la cámara Nosotros Nosotros tenemos Un barrio Con buena agua Si Claro Tía, ahí ya está filmando Fílmeme, ya está filmando Aquí vemos al tío Néstor En la Fuente de De la Veridad Versalles Muy buenas tardes amigos Amigos de Versalles El Dono Y Colombia Aquí es de las aguas que Vean esta belleza, que hermosa Esa es la que me caigo Aquí, ah Ahí Está bien Bien arriba Véanme chico Vamos, vamos, vamos Ya, lo último es lo que vamos Eres Ya